Música Iba feliz a tu casa pensando, pensando que si me querías Cuando encontré en mi camino, rosas y claveles y una margarita Vino a mi venta la idea, saber si me quieres o si no me quieres Arranqué la margarita, la fui deshojando, la fui deshojando Arranqué la margarita, la fui deshojando, le fui preguntando Me quieres, me quieres, me quieres o no me quieres Me quieres o no me quieres, me quieres o me desprecias Por esta nos vamos, hasta San Luis, Missouri Y arriba a la gardenia Rosita de oliva Blanca flor de azah, me das un besito Cuando haya lugar, cuando haya lugar Me mandas decir, yo soy hombrecito y te puedo cumplir Música Me paro en la esquina Al verla pasar A ver si se duele De verme llorar De verme llorar Por fin se arrendó Hacerme preguntas Por quien lloro yo Música Mañana me voy a ir Pero antes de que me voy a ir Quiero verte en tu ventana Pa' poder decirte adiós Por si acaso ya no vuelvo Ahí te dejo de recuerdo Mi sincero corazón Música Si Dios quiere volver Música Porque solamente he muerto Faltará ese juramento Que te hice en el altar Música Y cuando ya estés conmigo No habrá fuerza Ni motivo Que nos pueda Separar Música Es tanto lo que te quiero Y mi amor es tan sincero Como nunca habrá otro igual Música Y aunque ya me encuentre lejos Aquí dentro de mi pecho Por siempre te llevas Música No le haganme de esa pollita Porque es de mi gallinero Música Soy un gallo muy celoso Mucho más cuando las quiero Yo las compro con cariño No las compro con dinero Primero me voy a un pozo Que dejar lo que yo quiero Música No le haganme de esa pollita La quiero para mí Ya saben que soy muy necio Si así yo no sirvo A mí no me importa el precio Yo por ella riesgo todo Música Y ahora combata Mis gigantes de tu santa Y anda Andale chata Andale chata Con sentida No me hagas perder el sueño No podré ser tu marido Pero puedo ser tu sueño Andale chata Con sentida No me hagas perder el sueño No podré ser tu marido Pero puedo ser tu sueño Dicen que los hijos Dicen que los hijos Dicen que los hijos ojos menos, no te engañan, y te cumples y te dicen ya me amar, yo quisiera que los tuyos me quisieran, y me dieran sus promesas de verdad. Y cada día que va pasando estoy sufriendo, y si pienso en olvidarme sufro más, tengo el alma dolorida, ya no puedo sufrir más. Soy del mar espuma, soy triste lamento, yo soy basurita, soy basurita, que arrastra el viento. Cuando vine al mundo, yo nací llorando, y ay Dios desde entonces, sigo llorando, sigo llorando. Soy como el ave que va volando, que va volando, por un desierto, por un desierto, buscando oriente, encontré lo caso, encontré lo caso, buscando dicha, buscando dicha, encontré el dolor. ... ... ... ... ... Gracias por ver el video.